Besterrero de la mañana Besterrero, Besterrero Con arpa cuatro y maraca Y un barro de compañero Voy a invitar a un amigo Compositor y costero Y un barro de compañero Y un barro de compañero Y un barro de compañero Gino Porque me dijo mi mamá Que era hijo de un italiano De la que él se enamoró Y parió de él Y el muchacho le puso Gino que era yo No sé quién es, nunca lo conocí Y por eso en el socorro no tenía sobrenombre Yo nací en el socorro Nací en la casa por cierto Una partera Doña Bernarda Yo soy hermano de mi compadre Y mi compadre Rue Prado Porque mi compadre Rue Prado También lo parte doña Bernarda Mi mamá De la miseria no sabía Yo me supongo que la había Porque mi mamá Desde que se levantaba Desde oscurito Ya estaba en la pata De ese fogón Ordeñando unas dos vacas Que estaban ahí en el barrial Cortando leña Yo iba mucho con ella Con el tacarito Me iba con ella a cortar leña Me metía a mascarse tabaco En la boca Eso no tenía problema Y que no masque Que el vicio O sea ese me obligaba Que tenía que mascar Esa es por la broma Las culebras Más que más Que más Que me agarraba Me agarra una chinguita Me agarra una chinguita Me agarra una chinguita De tabaco Pero mi familia Viene de un De un caserío Que está entre el socorro Y el tupido Que ya desapareció Que se llamó Guayabito Ahí llegaron ellos Al socorro Es un caserío Que lo acabó el latifundio Ahí vivían muchas familias Después los dueños De la tierra Fueron saliendo El latifundio Las condiciones de vida Y llegaron al socorro Llegamos a las afueras Del socorro Voy a cantar un oropo Hay un oropo Que me molesta en la lengua Con la verdad por delante Y duela De a quien le duela Pongan cuidado Y duela De a quien le duela Presten atención señores Anda señores Que voy a entrar en materia El asunto trata sobre Si trata sobre La tenencia de la tierra Se clavaron los estantes Si los estantes Y alambre Por donde quiera La sabana Tiene dueño Tiene dueño El vernao Y la palmera Pongan cuidado El vernao Y la palmera El ganado Tiene hierro Si tiene hierro La agricultura Es ajena Y por donde usted se meta Mi hijito Por vida tuya Trompieza Como una serpa Para la escuela Para la escuela El primer grado En la escuela Se lo repetí Porque yo me iba Para la escuela Y que salía Para la escuela Y me iba Para otro lado Y eso es la primera Comunión Como la disfruté Porque nos soltaban Más temprano Eso fue como En quinto grado Nos soltaban Más temprano Y uno no iba Para ninguna iglesia Nada Uno te diera Para las lagunas Por ahí O a coger burra Por ahí Va a ser un montón Yo egresé De aquí De la universidad En educación Y comienzo A trabajar En educación Propiamente dicho En una escuela Con un niño Trabajé En algunos liceos Privados Terribles Trabajar en liceos Privados Es terrible O sea Darles clase A los riquitos Los ricos Eso es Ahí había estudiantes Que votaban A los profesores Los votaban Cuando la cultura Se hace una enfermedad O cuando la cultura Se corrompe Se convierte En otra cosa En un estado De locura Eso es lo que se llama Alienación Cuando te aliena Cuando te enajena La enajenación La alienación La enajenación Es locura No porque sea Requetón O sea llanero Porque dentro De la música llanera También hay canciones Alienantes A mí no me vengan Con esa paja Porque vivo siempre Enparrandado Y le digo Gracias a Dios Porque soy un mujer Y tengo una mujer En la casa Que siempre me espera Y como llego Conrearon Pero al final De la cuenta Soy yo Quien tengo razón ¿Usted no ha escuchado De la cabeza? Ay no me vengan Entonces Esta mira Alienante E insultivo O la canción Aquella que grabó De que va a conseguir A los dos Y le va a dar un tiro A cada uno Y después Como está en el suelo Va así a la ploma Ay eso es folclore Ese es nuestro folclore Y es nuestro folclore No tenemos que revisarnos Ahí es donde el canto Ahí es donde el canto Deja Donde no cantamos Nada más por cantar Y el canto comienza A tener un criterio Consciente Un criterio político El canto Deja de ser inocente Lamentablemente Deja de ser inocente Y más cuando el canto Se utiliza Para someterte Es cuando el canto Entre el que canta O el que ha venido cantando Tiene que tener Conciencia De que es lo que está haciendo ¿Ven? Y ahí es donde surgen En el caso venezolano Cantores como Como el caso de Aviv De la canción necesaria Mi taita tumbó una rosa Jalando jacha y machete Bregando de seis a seis Y con el sol bien caliente Pero el verano era largo Y el hambre no hay quien respete Y hasta la misma cenilla Uy, que me queda el diente Por aquí nací yo De este sector Esto era unos cugiales Muchos cugilos Que había para acá Para este lado ¿Qué juega? ¿No cabe uno ahí? Agarren vicio Mientras no juega Porque los vicios persiguen a uno No tiene necesidad Buscar los vicios Porque los vicios Andan atrás de uno Por tiempo El vino está ahí Vamos, sí Comadre ¿Cómo estás, comadre? Si vengo por ahí Casi no nos vemos No, si tú eres maluco Ah, la caminadera No más A Santi no le gustó La cancha allá de No, la otra La de No, la otra No va No se ha girado Y el canel Ya arriba O abrita El cuatrista Que tocó con Rafael Ceniza O lo conoció Rafael Ceniza Hernández Cambio Dios por una iglesia Asombro por religión Callapa por competencia Niño por televisión No me sirve en el negocio Vendo consideración Cambio militante y socio Por jalabola y traidor La parranda y el sancocho Por tasca y un paredón Y fue por aquellos tiempos Que pa' acá vino una gente Gordito y bien vendido Y con bastante billete Le hablaron a mi papá De un futuro más decente Y esa fue la maldición Que le enviene Que no lamentes Cuando la salida El abandono del campo La inmigración Eso que llaman El éxodo campesino De aquí hacia la ciudad Hacia Caracas Por ahí Valencia De cuando el sorgo Y el maíz En esa época Que fueron Sacando la gente Los que iban a sembrar Grandes extensiones ahí Y el pequeño productor El conuquero Ya ahí no tenía chance De nada Pero también Otra de las causas Es la alienación Todo eso incide Pero también Otras formas Y condiciones de vida Que es el campo Desatendido Por el estado Totalmente Totalmente Desatendido Eso no es como ahora Que tú por lo menos Vas para correr El viejo Y consigues un CDI Ahí En cualquiera De esos De esos cancelidos Consigues algo La guacharaca Conuquera La guacharaca Conuquera Habla más Es de De ese éxodo Campesino El éxodo La inmigración La partida El desarraigo De ese desarraigo De esta zona De las zonas rurales De estos pueblos De los campos Yaza la gran ciudad Que es como se conoce más Como aparece más En los libros Eso aparece más Hasta en los libros Pues aparece Y se lo atribuyen A la explotación Petrolera A todo ese aroma Y muchos también Bueno Están recibiendo Regaños Regaños En esos fundos En esos actos Por esas fincas Veían que había Otras posibilidades Para allá Y se iban Pero en definitiva La pobreza Es la misma En todos lados Cambiaba una pobreza Aquí Y por una pobreza En otro lado Eso está En toda Venezuela Y se saca Por las expresiones Culturales En Caracas En todos los barros De Caracas Tú consigues En Maracay Lo vi yo bastante No sé si todavía Se conseguirá Se conseguirá En enero Para durar el niño En todas esas expresiones Musicales O rituales Que se Hacían en sus zonas De orígenes Se siguen haciendo En casi todas las barriadas De Venezuela De las ciudades Esta es la mayor prueba Esa es una realidad En Venezuela Es una realidad Latinoamericana Y es una realidad Están mundial Desde que surgió La explotación Del hombre Por el hombre Y surgieron Las guerras Y pues Fue una eterna peste Con la miseria En el cuerpo Del pescuezo A los arretes Aquí si es verdad Mi amigo Que usted tiene Que joderse Con la bulla De colía Para medio Mantenece La lesión Reparte 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 ahí Como un loco Y Ancho Los pobres somos el horizonte, nosotros somos el corazón. Ahora vamos a hacer muy pronto la burguesa socialista, se llama la burguesa del amor, papá. Esta le lleva chorizo, carne, pollo, chuleta, papita, repollo, aguacate, tomate, lechuga, jamón, tocileta, huevo, coso amarillo, salsa y crema. Está bien. Lo dejo ahí. Sobre el socialismo se logra eso. Ok. Padre, ¿cómo estás? Vamos con José Luis Carrillo de Últimas Noticias. Buenas tardes, quería preguntarle sobre el significado de la palabra beta, o sea, qué significa, para los que no conocemos, ser un beta. ¿Qué es el otro beta para nosotros? El cambio, la transformación, los jóvenes apoderados para transformar las realidades duras que hemos vivido a través del arte, la cultura, la educación, los proyectos socioproductivos, desde lo que sabemos los chamos del barrio, desde los oficios. Que los jóvenes nos estamos identificando con el señor presidente porque nos escucha, porque nos abre cancha, porque nos da este tipo de plataformas. Tenemos estudios de grabación en Caucahuita, hay un estudio de grabación aquí mismo en el Núcleo Endógeno, Antonio José de Sucre, atrás hay un estudio de grabación, hay proyectos de peluquerías en Los Teques, en Petar, en los Valles del Tuy, apoyo para núcleos audiovisuales dentro del barrio, aquí mismo en el 5 de julio se está haciendo una serie que se llama la lección, en San Blas también hay experiencias audiovisuales. Hola. Ana, nos lanzaron unas risas. Hola, acá. Echale, échale, menú. Mira cómo se va como todo. Claro, ya la brisa está buena. Ya la brisa está original. Ya, 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 sí. Vamos a ponerle más aletas, ¿fuego? Vamos a ponerle más aletas, vale La lección La lección Listo, señores Vamos a empezar Secuencia 1, escena 2 Plano 1, toma 2 Sorte Miren, vamos a hacer un círculo Todo para terminar Claro, para terminarlo Mira, por favor No convives Ahorita te dicen por aquí arriba Porque te gato un regrito ¿Cómo han sentido ustedes? Porque se está haciendo una película Una serie, pues Que no es una cosa que es común Una cosa que se hace todos los días Y que no es nada No es que viene de la nada ¿Cómo han sentido eso? A mí, por ejemplo Es algo que yo lo he visto Porque estoy viniendo aquí todos los días, ¿cierto? Y lo percibo Pero es que yo no se lo he preguntado A ninguno así de frente Y es como ¿Será que En qué siente que le ha afectado Esta experiencia a la vida? A cada uno de ustedes ¿Le cambió o no le cambió? A nosotros Cachorro, particularmente a mí Me cambió de una manera radical Porque es como quien dice Un giro de 360 grados Porque cambiamos Las que sonaban Por esta actitud ¿Me entiendes? Por esta cuestión que Como quien dice Vamos a leer una A la violencia Como tal ¿Me entiendes? Y concientizar A todos esos cachorros Que vienen creciendo Que la cuestión Es cultura No es matarnos Queremos otra vaina diferente Claro, queremos una vaina Que sea más diferente A lo que nos están metiendo Esa gente Ya está listo Ya basta Ya es tanto Es tanto Recibirle vaina a esa gente Que no cuadra Pues la cultura es otra vaina No es la que le meten A uno en la mente Que los niñitos van creciendo Es una cultura falsa Y entonces eso no cuadra Tiene que ser original La que sabemos Claro que sí Estamos inmersos En una cultura capitalista Que hemos venido arrastrando Una cantidad de años Y yo creo que este es uno De los espacios Donde nosotros tenemos Que fortalecer Y hacer crecer Para irnos liberando De todo ese yugo Bueno, nada Pues la cultura Para mí es otro pedo La cultura es el estudio Ya como tú lleves las cuestiones Y la manera Como tú lleves tu ideología ¿Sí me entiendes? Porque sin ideología No puedes aportar Cultura Pero aquí estamos haciendo algo Que nunca pensé Que se iba a hacer ¿Sí me entiendes? Y hay mucha gente Por otro lado Que también quiere hacer Una película Y no tiene como hacerla Y nosotros que tenemos La posibilidad Y el apoyo La estamos haciendo Lo que queremos Es que nuestra vaina Salga bien Somos pobres Caracolpables Como estamos diciendo Tenemos que echar para adelante Nosotros Con todo lo que tenemos Nosotros nos sentimos orgullosos De haber nacido en un barrio De que hemos crecido En un barrio De que tenemos Nuestras familias En un barrio Y que no todos Los que somos del barrio Somos malandros Somos Unas escorias Nosotros somos seres humanos Capaces de lograr Mucho más De lo que muchos se imaginan ¿Entiendes? Y que Hay personajes Que no les conviene Que nosotros Hagamos este tipo De actividades Porque ellos Nos quieren ver Invisibilizados En todos los espacios ¿Entiendes? Esa es una parte De la cultura Que manejan otros Uno antes Todavía metido En una cultura Que es la del capitalismo La de la ciudad ¿Sí? La que enseñaba de siempre Claro, ¿eh? La que nos recluyó Aquí en el barrio ¿Me entiendes? Uno porque vivía Aquí en un cerro ¿Por qué? ¿Cuánto te cuesta Un terreno En Palo Verde Un terreno En el Marqué Un terreno En las Lomas Del Ávila Y eso que lo tenemos Aquí mismo ¿Entiendes? Ah, no A nosotros nos marginaron Y nos mandaron Para el cerro Tú llegas a la urbina Y chiquiluqui Todo el mundo De pinga ¿Entiendes? Y simplemente Nos divide Una avenida ¿Entiendes? Entonces los de allá Nos diferencian totalmente No, no Son los del cerro Son los que tal Pero que Nosotros somos Los que transitamos Todos los días Quienes le hicieron Esos edificios a ellos Quienes los montaron Donde están Nuestros padres Por lo menos Mi papá Es cabillero ¿Entiendes? Ha trabajado mil obras Ha hecho miles de edificios ¿Entiendes? Pero a él le tocó Hacer su casa En el espacio Que le tocó ¿Por qué? Porque él vivía Un humilde sueldo Pero no queremos Que vengan más A venirnos a decir Le vamos a arreglar Las cloacas ¿Entiendes? No, meta el proyecto Para arreglar las cloacas No, coño de tu madre ¿Por qué más cloacas? Si la vaina ya está colasada Porque el cerro se está cayendo Porque ya la tierra No aguanta más Nosotros no queremos Más cemento Nosotros No queremos más cemento Nosotros lo que queremos Es una realidad Nosotros queremos vivir Como de verdad Seres humanos Como nos merecemos todos Entonces yo digo Si ustedes se organizaron Por ejemplo Yo vi la fiesta del domingo Coño, esa fiesta Fue una fiesta de pinga Con todos los niños La gente Se veía la alegría O sea El compartir pues Coño, hay que organizarse ya Porque somos la mayoría ¿Ves? O sea, somos nosotros Los que tenemos el poder De cambiar esa realidad Y sobre todo en un sistema En un proceso Como este que estamos viviendo acá Donde El poder popular es paja Hasta donde nosotros Dejemos que sea paja Porque también uno Tiene que apoderarse de eso El poder Es estar así En grupo como estamos hoy Y hacer algo que en realidad Nos nazca Y en verdad Yo, de mi parte Estoy contestado Por todo lo que he hecho Porque estamos en revolución ¿Ves? O sea, el tiempo de inventar Y de repente Lo menos que hacemos Es inventar Porque nosotros somos Poder popular Nosotros somos La gente de base Nosotros somos Los que hemos sido marginados En todo este tiempo Y a nosotros Nadie nos está pagando Por hacerle campaña Al comandante Porque estamos con el comandante Porque él es original Como nosotros Es el único Bicho original Como nosotros Ahí está A ver, a ver Quitamos claro Que es él Que puede cambiar El sistema Porque más Ningún hijo de puta Ha dicho nada Claro Y no solamente Porque es él Que puede Sino él puede Porque nos está Dejando poder A nosotros ¿Ves? Que somos Los que realmente Podemos Nosotros Como los del Dolly Como los mentiras O sea, como usted Como usted Nosotros no nos quieren Pero ni siquiera Dejamos Tenemos caras culpables Tenemos caras culpables Los míos Caras culpables Me gusta Gracias a la amiga María Ya Que prepararon Salud La fiesta ¿Se va a buscar La tía graciosa María? ¿No? ¿No? Así no se brinda ¿Cómo? ¿Des incarceration ¿Tienes? Salud 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 Saca bien mi cuenta, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto, yo me meto en la abogada tuya, no, verdad. Yo soy un samurái, yo soy un samurái. Yo soy un samurái. No voy a dar cuenta. Se cagó el mato en la cueva. Estas piedras están todas marcadas, miren. No, chicos. Están marcadas, miren, tienen que estar marcadas. Pero por los lados. ¿Estamos listos? Sí. Este era la segunda edición, te digo. Este lo sacamos nosotros, primero por el callapo, en otro formato más largo. Después, yo lo metí en el perro y la rana. Bueno, lo sacaron por el perro y la rana, ¿no? Este anecdotario, estas crónicas que están aquí, nacen de la siguiente manera. Conociden con dos cosas conmigo. Que fue el nacimiento de mi hijo, del Tomasino, cuando estaba el crecimiento, ¿sí? Y cuando nace el Tomasino también, empiezo yo también en la escuela. Algunas anécdotas muy bonitas sobre la salida del niño cuando se está incorporando al lenguaje. Y otras muy feas, ¿no? Muy feas, muy horribles, pero que son ciertas, ¿sí? Sobre todo en la escuela. Y muchas que ni siquiera se han contado ahí. La escuela tiene un historial muy nefasto porque tiene que ver con eso. Porque es mentira, nadie está educando a nadie. Tú vienes impartiendo, son las mismas cosas. Es un criterio de educación, de formación, que fue el mismo que te impartieron a ti, de un mundo, de una sociedad que está degenerada, que está corrompida. ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? Si de ahí es que viene. No es fácil tú meterte en un salón de tercer grado con 33, 35 niños encerrados en un espacio, sentado en un pupitre de esa edad para nada. Que es una edad, coño, es una edad para estar saltando, estamos disteídos. Tantos muchachos. Eso es terrible, eso es triste. Yo hablo de eso y me da mucha tristeza. Que eso no me quedo ni acordando. Ni cuando estaba yo en la escuela, ni cuando daba clases, ni cuando daba clases también. Es terrible. La educación de un país no se la pueden dejar la escuela nada más, porque la educación en un país la ejerce. La escuela, la esquina, la familia, el televisor, todos esos elementos inciden en la educación. Mientras eso existe en la escuela, eso es el termómetro de la salud de una sociedad y de una revolución también. Y nadie diga que todo está consolidado. Chávez es la alternativa histórica que nosotros tenemos. Es la alternativa histórica, no hay ninguna. No quiere decir que uno tenga el país definitivo y que todo se está construyendo, que vamos al socialismo y que vamos a conseguir al socialismo, que la humanidad puede vivir de otra manera. No se sabe. A lo mejor llega un meteorito y choca contra este planeta, ¿verdad? O a lo mejor aquí no hay ninguna salida. A lo mejor la cuestión se degenera de tal manera que, bueno, esto se hace trizas, ¿verdad? ¿Me entiendes? Pero uno no puede dejar de creer en que podamos vivir de otra forma. Lo que se llama es una discapacidad, ¿no? Lo que se llama es una discapacidad, no tiene una separación, ¿no? Lo que tenemos es una discapacidad. Con esto hay una discapacidad. Tenemos que hacer un señor y un hombre de la gente que está bien, Nada de la gente que está bien, tiendo que recuperar. Quiero decirlo, ¿tienes que recuperar? Claro, ¿tienes que recuperar? Vamos, estamos. ¡Tienes que hacer un señor. ¡Cómo! ¡Cállate! Tienes que prepararme. La escuela de la ciudad. con Chávez. Cuando se empezaron a reparar la pared y eso, vino un agente de un periódico y se entregaron más de 200 periódicos a la gente de la comunidad y la gente que hablaba pues, venía y veía si son ellos si están haciendo la chamba en verdad entonces, esa es la realidad que nosotros queremos, que la gente vea que nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos esta casa. ¿Esta casa se está recuperando? Más que todo porque aquí en esta comunidad hay un espacio cultural o sea, un espacio para la cultura no tiene que ser un espacio donde tú vayas ahí a observar obras y tal, no un espacio para la cultura lo es todo pues, es esto, la convivencia todos esos chamitos que están regados por ahí en la plaza, que se la pasan ahí vagueando, que tú los conoces que son los menores que hicieron este graffiti este veta, uno los recoge para acá, venganse, lléguense vamos a hacer algo, no estén por ahí jodiendo porque andan por ahí y en contraparte de eso, nosotros estamos planteando una nueva cultura porque más que ahogarnos en un mar de palabras vamos a ver las acciones pues vamos a ver que hay tanta paz de las que hablas tú entonces la de Patú no tiene que servir hermano ni para ser obreros inteligentes ni obreros alternativos ni una microempresa, una cooperativa no es una casa de producción cultural aun cuando hagamos cultura la de Patú tiene que ser una herramienta para ser política para eso, de soluciones no hay una respuesta mágica no hay pero lo que si tenemos que tener claro es que la de Patú no es para ser artistas ni obreros la de Patú es para pensar Música 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 ¡Todos con Chávez! ¡Todos con Chávez! ¡Todos con Chávez! Y nosotros decimos también, coño, es que la abuela mía, ¿será que es la misma abuela ese carajo? Formas de hacer, formas de vivir, formas de comer, formas de cantar, formas de bailar, formas de tirar, de cagar. Es decir, hay millones y millones de formas que han desaparecido de la historia humana a través del capitalismo. Y el capitalismo construyó su sola cultura, él. Y de allí viene entonces el psiquiatra que necesito para que me diga por qué yo nací de una familia campesina. Por supuesto, acompañado de pastillas. Gracias, doctor. Doctor, necesito que el doctor me diga qué parte de mi cuerpo yo debo cortar, cortar o picar o proporcionar mejor. Aún cuando yo me considero un carajo muy bueno. El problema es, ¿qué cultura vamos a construir a partir de que el planeta en este momento entró en revolución? ¿Qué es lo que vamos a proponer? ¿Qué es lo que vamos a plantear como cultura? ¿Qué hacemos nosotros poscapitalismo? El capitalismo va a morir. No porque nosotros lo deseemos. Porque cada uno de nosotros culturalmente es capitalista. Cada uno de nosotros compra y vende. Cada uno de nosotros acumula. Cada uno de nosotros quiere someter al otro. Cada uno de nosotros es miserable. Mi barrio está exiliado, no hay nacido de bandera. Siempre diría que mi barrio allá donde chufan el sol porque Aburre subía para allá, pero somos los mismos. ¿Quién da las armas para los barrios? El sistema porque ellos no pueden hacer el trabajo sucio. Así que nosotros mismos lo matemos entre nosotros. Y no es la actitud. ¿Y es ahorita? ¿Es ahora? Porque no estamos ahora aquí. No es por gusto y ganas. No estamos ahorita aquí porque estamos en una revolución. Y necesitamos todo el ejército que necesitamos. Todo el mundo lo recetamos. ¿Para qué? Porque si no estamos unidos no tenemos vida. Que sientan nuestros regaños. Documenta, pinta un muro, investiga, cántate a recho. Tu grito es disatisfecho porque no tienes ni un techo. Toma la tierra, siembra, cambia lo mal hecho. Pero no cierres tu boca, reclama por tus derechos. Protesta por lo que han hecho, sumirnos en la miseria. Subordinarnos son jefes. Tratarnos como basura. Pelea la mala TV. Haz que cierre la revista. Que quiera hacer que la niña sienta como la conquista. Denuncie su plan fascista. Renuncie a lo consumista. Y elimina lo que hace que varias clases existan. Convence de que se insista. Sin importar el horario. Haz que retorne la voz que le quitaron al barrio. Y como ante el hambre las tripas del mundo hablan un mismo idioma. Por el común de nuestros peos hablemos la misma broma. No dejemos que otro resuelva lo que nos concierne. El poder es popular. Que unos pocos no gobiernen. Entonces, si ya tú vienes de todo ese análisis. Y tú eres cantor. Tú cantas, tocas un instrumento. Estás haciendo canciones. Si tú tienes una posición política. Ya eso tiene que ser un hecho consciente. No puedes dejarlo. No puedes ser inocente. Ay, Regena, mira, ya está Leonardo Regena. Todavía se siente en el aire el sudor del guerrillero, el carnaval de Maizalda, palabra del grito fiero. Palabra del grito fiero. Canto de ese quien, Zamora. Anda, Zamora, y de Areva, los sedeños. Tenaza, pago alambre. Tenaza, pago alambre. Libertad pa' los terrenos. Lo quieren tener dormido. Pero se encuentra dispuesto pa' que le llevan corona. Simón Bolívar no ha muerto. Sí, Bolívar no está muerto. Corona pa' los traidores. Pa' los traidores que entusian su pensamiento. Bolívar pa' el compañero. Mi comandante que sigue su planteamiento. Esa emoción es la que sentimos mucho cuando vemos al pueblo así activo. Eso es lo que nos revuelve y por eso estamos acá en la callapa, en el socorro, desde tantos lados, desde tan lejos, buscando el encuentro. El encuentro de los pueblos. Las ideas que coincidan. Porque distintos somos todos. Es imposible que todos seamos iguales. Pero todos tenemos los mismos derechos y tenemos ideas que coinciden a la hora de establecer el pueblo y la sociedad que queremos. ¿Cómo y de qué forma queremos que sea esta sociedad? Esclavo. 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 A caballo. A caballo. Esclavo. 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 Muchas gracias. Todas esas son las vertientes que tiene una sociedad. Lo que está allí. Lo que somos nosotros. Lo que somos nosotros. Lo miserable que somos. Lo pervertido que somos. Los sueños que cargamos. Los sueños que cargamos. Las ganas de amar que cargamos. ¿Cómo vamos a exteriorizar ese amor? Todas esas cosas. Todas esas cosas. Tú no las puedes dejar allí. O mejor dicho. Tienes que tomarlas en cuenta. Si eres un creador. Si eres un creador. Si haces una canción. En todo lo que tú estés haciendo en esta vida. Tienes que tomarlas allí. Esa es mi condición. Yo soy así. Yo no puedo hacer de otra manera. Y por lo tanto busco. Y ando con la gente. Que cargue esos sentimientos también. Que cargue esas sensaciones. Que carga ese amor. Que ande en ese amor. Con esa es la gente que yo ando. No me importa si esa vaina se cumple o no se cumple. Y ofrecen el paraíso. De la propiedad privada. La promesa celestial. Que no se te niega. Pero eres loco. Vence el pecado del ocio. Ayúdate. Sacrificate. Y así podrás acceder. A la redención del capital. A la redención del capital. A la maldición del capital. A la maldición del capital. Un rico abre esto en 20 segundos. Pero con un destapador eléctrico. ¿Usted cuánto la puede abrir con esta cucharilla? Véanla ahí. Una cucharilla. Una cucharilla hermano. Resolvemos en 15 segundos. Mira los pobres. Los pobres. Resolvemos en menos. Ábrele. De 12 segundos. Bueno. En menos de 15 segundos. Está comprometido el señor. De abrir esa lata. 12. 12. 12 segundos. Noticia última hora. En menos de 10 segundos. Aquí está la lata. No la pierdas. No queremos propaganda. Véanla. Ahí va bajando la lata. La lata. Bajando la misma. Otra dama para que la reviste. Otra. Las verificaciones. Está abierta. Completamente cerrada. Listo. Ya lo dijo. Ahí va bajando la lata. Va bajando la lata. Ahí tú eres 15. No seas amigo. Te voy a querer. 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 Enseñe la cucharilla. Con calma. Hacéle la cucharilla. Hacéle la cucharada para tu hundirro. Ahí está la cucharilla. No tiene filo ese. Bueno. No tiene. No tiene. Pásela. 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 Que se lo corta. Mira. ¡No corta! Ok. ¡Listo! 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 Háblele, háblele. ¡Listo! ¡Listo! ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién dijo que el pobre no tiene idea? Eso... Por eso los pobres somos el horizonte Amén El pobre tiene demasiadas ideas Dejala que fluya Amén o no amén Amén Nosotros Con Chávez ¡Oye vos! ¡Eco! ¿Pregunta sí o más agresivo? ¿Pregunta sí o más agresivo? ¿Pregunta sí o más agresivo? Dime Avisos clasificados ¿A quién pueda interesar? Si vendió quiere cambiar La gente por un ser humano Avisos clasificados Aproveche este festín Se cambia la hierba del campo Por la grama de un jardín Se vende la honestidad Se cambia por un ladrón También vendo la verdad Por medio de información Los árboles por un toldo La lluvia por un desierto Vendo un país por petróleo Música por ruido eléctrico Cambio a mi madre y mi abuelo Por una cirugía plástica Ando cambiando un anzuelo Por una sardina en lata Música por ruido eléctrico Música por ruido